¡Yeah! ¿Qué tal estáis? ¡Sauditos! ¡Aquí yo! ¡Más bien! Y como veis, estamos en la modelo de duelo por equipos en Call of Duty Advanced Warfare En el mapa de Urban, de los DLCs de Havoc, estos cuatro mapas Este es el segundo mapa que traemos al canal, chicos Y dentro de poquitos saldrá el DLC de Ascendance A finales de abril, si no me equivoco, para Playstation 4 Pero no sé si me lo compraré, si lo traeré al canal, pero bueno Realmente no mostraría ni siquiera todo el DLC de Havoc Y me interesa, así que aquí tenemos este segundo mapa que traemos al canal Y esperemos que salga de la partida que está empezada Así que, he visto uno por ahí arriba, fuera He visto otro por ahí arriba, fuera Cargo, me da tiempo, me da tiempo, vale, 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 vale Y empezamos muy bien, empezamos muy bien con un cuarto ¡Oh! Casi cuarto, chicos Chicos, y bueno, ya vamos 3-1, no está nada mal Me subo por aquí arriba y ya he jugado varias veces a los mapas, vale He estado jugando, pero lo de grabarlos no lo he estado haciendo aún Y me acaban de reventar Por listo, pero bueno Lo malo que está empezada la partida, sí Pero, esperemos que sea una buena partida Pues también ¿Vo a terrem malo? Bueno, vale Uff, 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 muere HBR a 3 me ha tocado No, no, es un suministro, no solo Joder, es que no me da tiempo radical Para coger y reventarles La cabeza Bua, 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 que están por detrás Pero tío, es que que pesados Que te mueras, vale, fuera tío Tú también fuera, joder Vamos Oh, ahí tenía una, una, un cuadriplupli Baja Vale, fuera, buf, 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 buf Está muy pegado, está muy pegado, tiro granada A ver si le damos alguno, me acerco, me acerco, me acerco, me acerco Me la juego, me la juego Confirmamos, confirmamos, y aquí está y me mató Me mató, pero no pasa nada, vamos 7-5 No está mal dentro de lo que cabe, obviamente Y ahora, vale, vamos por aquí Soy rápido, soy rápido Vale, bua, que arma es esa, tío La gente está muy dopada Que por cierto tengo esta arma de segunda Así que la voy a utilizar O sea, vale Todo el lag que me ha pegado ahí Todo el lag que ha pegado ahí Todo el maldito lag que ha pegado ahí Teo Me revientan, me revientan Me revientan Vale, subo, subo Como vosotros, subo, 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 subo Bien Bien Cargo, no Vale, he cargado a tiempo Vale, matamos a ese Y me matan por dentro Pero que, que gente cubre esto Oh He hecho la última baja He hecho la última baja Vámonos ¡Ja, ja! Sí, señor Y me parece que vamos a hacer otra partida Hemos quedado en C8 Si no, que ocurre Llevamos 3 minutos escasos de partida Así que vamos a esperar a hacer otra partida Y hacemos 2 en 1 2 mapas en 1, obviamente Y otro gol por equipo Espero que sea una buena partida Así que nada, chicos Voy a hacer un pequeño corte Para que no se haga muy pesado Esto de esperar hasta la partida Y ahora Nos vemos En la siguiente partidita Hasta ahora Vale, chicos Y ya estamos aquí de nuevo Como veis Estamos en el mapa de Sideshow Duelo por equipos Tengo que cambiar de partida Porque Ha tardado mucho en encontrar Me ha costado encontrar Y finalmente He encontrado una maldita partida Aunque para vosotros Ha sido una milesísima de segundo Y vamos a ver Que tal nos sale En este nuevo mapa de Sideshow Y tan solo nos quedará El mapa de Drift Por ver Así que Vamos a arrancar Y a ver que tal A ver que tal Venga, va Confío en mi mismo Y en el arma De la Valve 27 Opción de Steed Que la verdad Que va muy, pero que muy bien Así que ahí lo tenemos Marcamos el arma, chicos Y esperemos que nos haga Una buena partida Ante todo Así que Vale, lo primero de todo Me la voy a jugar Voy a tirar allí Uy, tirada ya Una granada Vale What? Yo disparando Aquí me está disparando Y vamos a solarnos Por ahí un poquito Vámonos Yo digo ¿Está vivo? ¿Está muerto? No, no, no Estaba vivo Y nos lo hemos cargado Uy, una granada Reventa el cuerpo A ese Y me la voy a jugar Me voy a acercar Me voy a acercar Me voy a acercar Chicos, me la juego Me la juego Fuera Y fuera Vámonos Me oculta aquí dentro Por si acaso Doble baja Madre mía Cómo hemos empezado En este mapa, chicos Cómo hemos empezado En este mapa Que he conseguido Que el respawn Se haga aquí ahora Así que mucho cuidado Al otro lado Y por ahí Por ahí Por ahí Uf Cuidado por aquí Porque hay por aquí Un tío Vale, ya se la han cargado Vale, perfecto Y me matan Es que me cago en todo, tío Qué suerte es esta, tío Qué suerte es esta ¡Vamos! Bien Bien Joder, bien Vale, ahora mucho cuidado Me ha sumado por aquí Muy poco Vale, tú también fuera Me meto por aquí Cargamos Bien Vamos bien Vamos bien, chicos Por lo pronto Vamos bastante bien Me meto para adentro Salto por aquí Salto por acá Sacalimos por aquí Lo he visto Lo he visto de refilón Lo he visto de refilón Solo que más maldita raya Me da Muerto Bien Tiro lejano Madre mía Cómo va esta mira ¿Sabes? Cómo va esta mira ¿Quién hay por ahí? Me voy corriendo Pitando hostias Vale Pues Voy a asomar un poquito por aquí Y a ver qué tal Porque me voy a meter por acá Y me parece que si asomo por aquí Bien Los pillo Como a ese ¿Veis? Es que Madre mía Vamos líderes del equipo Chicos Vamos líderes de mi grupo Eso está muy Pero que muy bien Vale Casi lo matamos a ese Pero no ha podido ser Voy a subir acá Cargo Me agacho Y ahí al fondo Veo uno Vale Muerto Vale Y muerto Vámonos Vámonos Y vámonos Qué bajas Me estoy pegando Vámonos No me lo creo Tío Me ha cortado una buena racha Que llevaba el tío ese Me cago en su Stilpe Vale Fuera Perfecto Vengador Nos hemos vengado Nos hemos vengado Y ahora vamos por esta parte Porque Si no me equivoco Por aquí hay varios Por aquí van a haber varios Y van a aparecer varios De hecho Están por aquí Muy cerca Vale Muere Perfecto Vale Cargo Subo por aquí arriba Uh Que me persigue Me persigue Me persigue Me encargamos Me rasco la nariz Paro Me agacho No Le he dado las piernas Tío Ha sido fallo Vale Está en otro lado Pensaba que estaba en el sitio Donde había aparecido el maldito ese Que deben de estar por aquí Uf Qué susto me pegan Tío Qué susto me pegan todos Te lo juro Vale Hay uno por ahí Vale Cargo Me voy de aquí Me voy No me fío No me fío No me fío No me fío Vale Sí me fío Sí me fío Vale Muerto Vale Se ha ido por aquí ¿Tú crees que si me asumo por aquí un poco Vale No 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 Vale 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 Perfecto No me lo creo que me ha matado Maldito francotirador de los webs Que me tiene todo el rato ahí acorralado Tiene una granada al fondo Madre mía Qué partida lo más bueno está saliendo Un 13-5 vamos Bueno Para mí es muy buena No se muere tío No se muere No salta Salta Joder Madre mía Cómo me está poniendo este hombre Bien Joder Bien Maldita sea Bien Vámonos Uy está ahí Está ahí Está ahí Vámonos Vámonos Y estoy sin balas Así que no nos vamos No Ah vale Pero tengo este alba En secundaria Porque soy el tío más listo del mundo Y ahora podemos seguir Masacrando a todos Así que perfecto Me asumo por aquí Me agacho un poquito Y ahí tenemos Final de la partida Chicos Pero Vaya partidaza O sea Derrota Pero Como un líder Madre mía Qué buena partida Me ha acabado pegando O sea 16-5 Antes hemos hecho 11-8 A 16-5 Así que no está nada mal Chicos Ahora sí que sí Por aquí lo vamos Recendo Espero que os haya gustado Si ha sido un pegado Les agradece muchísimo Si compartís Les agradece millones Ahí os dejo con ese 16-5 Espero que os hayan encantado Estos dos mapas De verdad Si queréis más Me lo ponéis en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Chaito 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 Chaito